Al sur de la Ciudad de México se encuentra la estación General Anaya. Esta estación del metro toma su nombre de un suceso muy particular. Y es que unos cuantos metros de ahí, el general Pedro María Anaya, en el ex convento de Chubrusco, defendió al país durante la invasión estadounidense. Esta batalla fue muy desigual y muy indecisa debido a que Pedro María Anaya no contaba con los medios para hacerle frente a los estadounidenses. Sin embargo, y a pesar de sus carencias, logró detenerlos el tiempo suficiente para infligirle serias bajas. Cuando entraron al convento, se dice que el general Pedro María Anaya, cuando le preguntaron por el parque, él simplemente dijo, si hubiera parque, ustedes no estarían aquí. Y como dato curioso, o más bien no dato curioso, sino parte de la historia, es que en esta batalla luchó el batallón de San Patricio con su capitán John O'Reilly y fue una de las últimas batallas en las que participó, ya que los fueron apresando y los fueron fusilando por ser desertores estadounidenses.